De la morería Señor barbero, señor barbero Señor barbero, señor barbero Ya no digas a los delitos que no se le corta el pelo A ti a tres eres querido Que no me lo reprochen a nadie Porque son pezones de la maíz Solo quieren ayudarte Que larga el robo, el estudiante, curro y nene Le robo los ritos para leer que no tiene Que no me vengas tú a mí mismo y compadrele Ya no dejes que estén de mi nena Porque tú no me contienes Y dos corazones que se están amando No encuentras razones ni el significado Sabes que la añora todo lo que le he dado Y ahora te aprecio este un beso que no me ha dado Yo te he venido a un beso Que sabes que por tu cariño Me muero, me muero Que te he venido a un beso Que te he venido a un beso Y huye a la boca Y huye a huyerte con Porque se ve lo que Unido de los campones Que baila mis dolores Mi doble dolores Baila mis dolores Unido de los campones Que baila mis dolores Mi doble dolores Baila mis dolores Y los misterios de la vida no se pueden aguantar Un poquito, poco, poco Lo voy a olvidar Y es que la quiero tan gritando que no No la puedo olvidar Y los misterios de la vida no se pueden aguantar Un poquito, poco, poco Lo voy a olvidar Y es que la quiero tan gritando que no No la puedo aguantar Y los misterios de la vida no se pueden aguantar Un poquito, poco, poco, poco Lo voy a olvidar Y es que la quiero tan gritando que no